Empezando a grabar. Venga, ya está. La Comisión de Cidades Espontáneas ha creado... El Comité de Cidades Espontáneas ha creado una comisión que es la Comisión Legendaria. La Comisión de Leyendas. El 15M creo que necesita leyendas. Y entonces cuenta la leyenda, cuenta la leyenda que una noche en Málaga, después de una manifestación en la Plaza de la Constitución, después llamada Plaza de la Libertad, después llamada Plaza de la 15 de Mayo y también llamada Plaza de la Constitución de 15 de Mayo, da igual. Un grupo de gente empezó a pedirle deseos a la luna llena que tenemos aquí un aplauso para la luna llena que está saliendo por aquella esquina. Hoy es luna llena. La leyenda cuenta que la gente se le pilló la pinza, se volvió lunática y empezó a pedirle deseos a la luna, le pedía deseos aullando, aullando. Entonces, os pido que empecéis a pensar qué le pediríais a la luna y se lo vamos a pedir aullando. Cuenta la leyenda que la gente empezó a aullar. Y cuenta la leyenda que los deseos más aullados la luna llena los concedió antes de lo que los aulladores pensaron. El primer deseo que me atrevo a pedir a la luna es porque el sistema de mercado se acabe de una puta vez que tenga un sistema nuevo que nos armonice a nosotros con el planeta y nos haga mucho más felices. ¡Tiene una aullada por eso! Y ahora, que venga el siguiente deseo. ¿Quién quiere hacer el siguiente deseo? ¡No! ¡Vete pa' acá! ¡Hazlo tú! ¿Por qué aullas? ¡Para que nos podamos meter en el tren sin pagar! ¡Auuu! 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 Que nos podamos meter en el tren sin pagar y que le sirva a los trabajadores del REF conseguir su apoyo, los trabajadores y atrasadores del REF conseguir su apoyo para que nos permita entrar en el tren sin pagar y... y nada, eso. ¡Auuu! 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 Que los medios de comunicación del 15M los favorezcan y no sólo los afluide por ser muy limpios. ¡Todos o ya! ¡Auuu! ¡Tres veces! ¡Auuu! ¡Estáis muy molestos con los deseos, eh! ¡Os pueden pedir lo que queráis! ¡Os podéis pedir lo que queráis! ¡Nadie quiere pedir nada! ¡Auuu! 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 Una subvención de... ¿Qué policía? Que como da dinero a la... a la cofradía, una subvención para Madrid. ¡Auuu! 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 ¡Auuuuuuu! ¡Auuu! 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 ¡Muy bien! Yo tengo uno más, porque cada uno guarda adentro un pensamiento de cambio, que cada uno piense y siente y diga, esto no me gusta, por eso.